La verdadera historia de Jesús y la Virgen María, su madre, han sido ocultado, y en cambio se nos ha engañado con una historia tierna de amor. Pero esta historia es más cruda de lo que parece. Hace dos mil años, sobre el pueblo de Israel, cayeron huevos reptilianos. Esos huevos aterrizaron adentro de una cueva. En esa misma noche, María reposada, acostada, se le apareció un Nibiruniano, o sea, un demonio. Este ser Anunaki se comunicó con ella por medio de la telepatía. Le dijo que adentro de un huevo se encontraba la esencia de un niño muy especial. El Anunaki dijo, es el hijo de Satán, ayúdalo a nacer, y ve por él. Esas fueron las palabras del ser. Inmediatamente, el Nibiruniano hizo que la Virgen María tuviera visiones de donde se encontraba el huevo. La Virgen llegó hasta la cueva, pero para su sorpresa, no solo se encontró un huevo, sino que encontró cinco huevos más. Pero esos huevos inmediatamente se reventaron, y de ahí salieron unos demonios que le dijeron a la Virgen que ellos le dirían lo que tenía que hacer para que de ese huevo pudiera nacer el niño Jesús. Para que esto se pudiera lograr, los demonios le pidieron un altar con la figura de Satanás. María se comunica con su esposo, José, y le pide que haga un altar de madera, con la figura del demonio. Después consigue las velas y las pone abajo, pero al centro del altar. Tanto María como José se ponen al centro del altar, ya con las velas puestas. La Virgen María toma el huevo y lo empieza a empollar. Seguidamente ella y José le rezan en latín al diablo, y finalmente, después de diez minutos, nace la criatura, y del huevo sale Jesús de Nazaret. Por tanto, su padre es el diablo, que sería igual a Jehová. Durante su infancia Jesús tuvo unos demonios que lo protegían y lo cuidaban. Esos demonios eran los mismos demonios que salieron de los otros huevos que la Virgen encontró. Cuando otro niño o persona molestaba a Jesús, estos demonios aparecían y eliminaban a ese niño o persona. Y de hecho, estos demonios fueron los que evitaron que Jesús fuera crucificado. Pues se dice que al momento en el que los romanos aprensaron a Jesús, los demonios aparecieron y atacaron a los soldados romanos. Sin embargo, esto no paró el hecho de que Jesús fuera perseguido por todo Israel. Por tanto, los demonios crearon una nave espacial para trasladar a Jesús a Nibiru, su planeta de origen. Jamás volvieron a encontrar a Jesús en la tierra, pero él jamás fue crucificado, ni murió. Se dice que cuando llegó a Nibiru, se reunió con su padre Jehová, el diablo, y que éste le dijo, Hijo mío, los planes han salido a la perfección. Mientras tanto, en la tierra, la satanista María lloraba de dolor por su Jesús. Pero al pasar de los días, el imperio romano fue viendo a María como una reina. Por tanto, los romanos, en una tarde, se acercaron a ella y le ofrecieron el puesto para que fuera reina de ese poderoso imperio. Y ella fue reina de toda Roma y fue vista por todo el pueblo de Israel romano como una divinidad. Esa imagen se la ganó porque los romanos e israelitas vieron que esta mujer convivió y fue la madre de Jesús. Y desde ese entonces le llaman la Virgen María. Y esa es la verdadera historia de Jesús y la Virgen María. La historia nunca contada.